¿Cuál es la importancia que le da Chindis a la organización? Mira, nosotros tenemos una corporación, o sea, nosotros no somos un restaurante independiente, somos parte de un grupo de franquicias que está liderado por Deloci. Deloci a la hora de tener cada marca, porque tenemos varias marcas, tiene una jerarquía bastante consolidada para cada una. Entonces nosotros como Chilis tenemos varias áreas funcionales, o sea, hechas por Deloci, ¿no? Que va desde el gerente de marca de unidad de negocios, que es el líder de Chilis, y va bajando según áreas funcionales como recursos humanos, marketing y operaciones. Entonces son tres áreas bastante consolidadas, cada una con cierta cantidad de personas, para ver que tiene posiciones claras para llevar a cabo la gestión del empleo. Claro. ¿Cuál fue la última modificación o alteración que tuvo la organización en Chilis? Hasta hace un año, por ejemplo, no había un jefe de servicios. El jefe de servicios es una posición innovadora que se creó el año pasado con el fin de ver todo lo que tenga que ver con servicios de los restaurantes. ¿A qué me refiero con servicios? Por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono de cada restaurante. Nosotros somos 26 tiendas. Entonces hizo el área de operaciones, se quitaron también esas funciones para más que todo concentrarse en la operación de cada restaurante y no de repente en el pago de servicios, o en que a un restaurante le falte algo, o le falte algún tema de proveedores. Entonces esa persona ve netamente ese tema en los restaurantes. sin ser parte del área de operaciones, pero sí siendo ese tema. Es un área que recién lo hemos puesto en práctica el año pasado, copiándonos de esta. Vaya. ¿En qué sobresale la organización de Chilis frente a otros restaurantes? Como les dije hace un ratito, nosotros somos una franquicia de drinker. Drinker no es que simplemente nos venda la franquicia para nosotros hacerle, ponerle práctica en Perú, sino que ellos a la hora de vendernos la marca, nos la venderle con todos los procesos y toda la jerarquía. O sea, a toda posición nosotros tenemos. Así como en Chilis de Estados Unidos, hay una persona con entrenamiento, acá también. Hay una persona que ve localizar marketing, acá también. Entonces las posiciones son bastante parecidas. Y de hecho Chilis no es un restaurante cualquiera. Es un restaurante que viene a meter en el que seis restaurantes, somos parte de una organización bastante grande, de como de los y. Y nos guían mucho de las prácticas laborales de Estados Unidos, que creo que eso es lo que caracteriza más. Claro. ¿Y qué medidas en el respecto del restaurante? ¿Qué medidas toman ustedes frente a una asistencia o un personal? Como un tema de los restaurantes independientes, como deben saber, cada restaurante tiene cierta cantidad de administradores, sobre todo por el tamaño del restaurante. Por ejemplo, esas familias tienen cinco clientes acá. Ellos tienen como parte de sus funciones hacerle seguimiento a la asistencia del personal. Y si es que no, ellos llevan un proceso a cabo, que está dicho también por el OCI, que es tener unas hojas de incidencia. Las hojas de incidencia son unos momentos que se les da a los miembros de equipo. No solamente si es que faltan, sino en general si tienen algún tipo de mal comportamiento o cumplan con una cuarta dentro del restaurante. A la tercera, de estas hojas de incidencia, los miembros de equipo separado de la marca. ¿Y cuáles son las medidas que toma también la empresa cuando un cliente tiene un problema con el servicio? Ahí depende de que mal el que vaya a la que contiene. Es dentro del restaurante. De repente han tenido un mal servicio en el momento en que están en la mesa. Para eso están los carentes de turno. La idea es que ellos se definen como al 100% del tiempo para detectar este tipo de problemas con los clientes. Lo ideal es que se acerquen a todas las mesas para ver si pasó algo. Simplemente también para anticiparnos y de repente se puede haber algún inconveniente con alguna. y que sea la oportunidad de ellos esconder su malestar. Y el administrador en ese momento no es que de repente cargas el clato, coserles en aplatarme, disculparse si es que es necesario. Pero si de repente el canal es por otro lado, por las redes sociales, se le llama por teléfono y se queda en un acuerdo. De repente tenemos que preocuparnos por algo. Se le tiene que explicar porque a veces, muchas veces no son niños. Si tienen alguna consulta y les aclaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!